Música Mi nombre es Romero Osorio, Romero Romero Osorio, mi cedula es 27-138-302, 27-138-302. Estudio en la Universidad Alejandro de Humboldt, vivo en San Bernardino, estudio en las tardes por la Nueva Avenida Nueva Granada detrás de otros repuestos, voy en una venta de materiales de tapicería, con el que es de mi familia, desde un tío y mi papá. Y lo que pasó hoy fue, cuando fui a la universidad, salimos más temprano allá, o sea, lo que teníamos fue que los profesores nos guían que no iban ahí los profesores. Y nos fuimos y empezamos a caminar por el boulevard de San Bernardino, o sea, el grupo de la mujer y los muchachos. Y entonces después nos devolvimos, porque están las relaciones cerradas, nos devolvimos. Y empezamos, como es, vamos para Blasán y suena, y cuando habíamos estado la marcha, pues no había ningún problema, todavía no había empezado el problema de ese ni nada, así de, estaba todo normal. Pues, como siempre, la gente concentrada ahí, y de repente, luego, hay un escolta, no sé si es escolta, que se la pasa ahí en el círculo de Ramón Alú, que se llama, le dicen Poromoto, por lo que sé, no sé su nombre exacto, no sé si es ese. Pero él, hace tiempo, ya me había ofrecido, o sea, en una de las marchas de Adin, que hacen esa primera semana, que yo estaba, o sea, no fue que fui que me invitaron, sino que estaba pasando que venía a jugar con él. Y cuando pasé por ahí, yo empecé como a gritar, por joder, porque yo no sigo mucho ese partido realmente, no voto tampoco. Y cuando me dijo, me ofreció un dinero, y, o sea, como a mil bolivarios, más o menos, y por, mira, ponte hace bu y esto, a lanzar vaina, y no le pare mucha bola, lo que hice fue a gritar, y le lanzé como dos potes, dos, tres potes, y me fui a mi casa. Después de eso, no le pare mucha bola, la marcha, y me fui a mi casa. Y esta vez lo volví a ver, o sea, lo reconocí, porque él, un señor alto, pues, es caloso, y, o sea, se reconoce, pues. Y entonces, como estábamos cerca, él me dijo, mira, tal vaina, o sea, hoy tengo una suma grande, o sea, tengo como diez mil, quince mil bolivia, y tú no puedes seguir así, tal vaina, o sea, le empecé a hacer la conversación. Y me ofreció otra vez ese dinero, en ese caso no me lo había dado, pues, me lo estaba ofreciendo, como, tal vaina, ponte hace esto. Y después yo le dije, más o menos, ahí le dije, sí, está bien, pues. Y no le pare mucha bola, y me recibí ahí a hablar con mis compañeros, y después empezaron a empujar adelante, que era la gente que estaba ya adelante, adelante de ellos y de todo el mundo. Bueno, empujar la barricada, pues, estaba ahí, pues, yo. Y entonces, después de eso, empezaron a lanzar las lacrimógenas y el gaje ese que ellos tienen, o el gaspimiento. Y luego de eso salí, salimos corriendo, la vaina, nos tratamos la cara y eso, o sea, la boca y eso, y me puse una camisa, y subí como a una esquina que había ahí, que fue donde llegaría, estaba la piedra, o sea, la piedra era una piedra grande, y la hací como tres, dos piedras, pero no, ninguna fue directa, ningún oficial, o sea, estaba la intención, pero no se la pegué en ningún momento a ningún oficial. La pegué en un kiosco de un, de un kiosco ahí de venta que estaba cerrado, del techo. ¿Quién es la persona que te abordo y te ofrece dinero? El señor alto que se va a pasar en Ramón Ayur, que se llama Coromoto. ¿Lo conoces por algún otro nombre? No, solamente ese, o sea, nunca conocí su nombre realmente, me lo dijeron hoy en una foto, en una foto que me mostraron, y si era el señor, y, o sea, si lo reconocí, si era él, pues. ¿Descríbeme a Coromoto? Un señor con lente, alto, canoso, o sea, pero tiene el cabello como, o sea, como medio calvo, y ya ha rogado, pues, bien, más o menos tiene algo de oro. ¿Cuánto dinero te ofreció Coromoto por empezar los distúridos del día de hoy? Una suma de 10 mil, 15 mil bolsas, más o menos fue lo que me mencioné. ¿Cómo te pagó ese dinero Coromoto? Nunca me lo ofreció, pero jamás me dio el dinero como tal. ¿A cuántas más personas como tú abordó Coromoto y les ofreció dinero? En ese momento yo estaba a más ninguno, o sea, lo vi que, en ese momento lo vi porque se me perdió de la, o sea, lo perdí, pues, porque cuando empezaron los disturbios, ellos se desaparecieron. Dime, ¿cuál fue el sitio exacto donde te abordó Coromoto y te ofreció dinero por empezar los disturbios? Eh, fue antes de que empezaron a arrancar la marcha como tal, hacia el CNE, donde estaba la barricada de los huertos. ¿Pero cuál fue el sitio exacto? En la avenida Libertadora y había como una panadería al frente ahí de Raja Negra. No sé cómo se llama la panadería, no sé el nombre exacto. ¿Y qué vehículo andaba la persona que te ofreció el dinero por empezar los distúridos el día de hoy? No, no andaban a pie, por lo de la marcha, no andaban en ningún vehículo que yo lo vi. Después fueron, pues, se fueron y no, o sea, salieron por su lado y se fueron. ¿Cuántas veces Coromoto te ofreció dinero por hacer disturbios en el área de Caracas? Esta fue la segunda vez. ¿Cuándo fue la primera vez? Hace más o menos dos meses, un mes y medio en la marcha que hicieron de AD, una marcha viv 1968 los fines de semana. ¿De dónde conoces tú a esa persona, Coromoto? Nadie me la presentó en ningún momento así, mira, él es, no, nada más, o sea, yo cuando fui allá, que estaba entre el Tamir y Miranda, más o menos ahí en esa vía, o sea, como no había, o sea, si era gente, pero no tanto así como hoy, pues, y estaba, él ahí, pues, estaba en el medio así, y como yo, yo estaba gritando, así, la vaina, jodiendo, me dijo, no, mira, te la vaina, tú, te es así, que quieres la vaina, esto, lo otro, te gusta, y yo le paré un chavo, o sea, te mete con un labio, o sea, te habla, te saca conversación, y eso, y después que te hice la vaina, como tal, pues, el dinero, y eso, pero ahí tú. ¿Promoto andaba con alguna otra persona? No reconocí, o sea, el único que reconocí fue al señor Alu, que estaba en el medio ahí, de toda esa gente, y él estaba como un ladito más aparte. ¿Reconoces a Coromoto como un escorta de Ramón Alu? No sé si es un escorta, pero está en su círculo ahí de, no sé si es el escorta como tal de él. ¿Lo has visto en alguna otra oportunidad en el círculo de él? Que la vez es en la altamira, pero más ninguna vez, porque nunca he salido a marchar así, por tanto. ¿Algo más que deseas agregar? Eh, no sé si es. Eso sería todo. Eso es casi un niño, ¿vale? Y no tienen...